Justamente para abordar cómo ha sido el inicio de la jornada extendida, estamos ahora en compañía del profesor Diógenes Sánchez, él es el secretario general de ASOPROF. La primera pregunta, ¿cómo es posible que inicia o pretende iniciar la jornada extendida en medio de tantas improvisaciones? Bueno, señor de todos, muy buenos días. Ya se lo habíamos advertido al Ministerio de Educación, que nosotros no es que nos oponemos a la propuesta de la jornada extendida. Sin embargo, habíamos advertido de que era necesario que los colegios que ingresaran a este sistema tenían que tener una infraestructura adecuada. La mayoría de los colegios de este país no tienen comedor escolar para alimentar a todos los estudiantes. Y esto realmente es una burla. En algunos colegios le están pidiendo hasta dinero a los propios padres de familia, cuando el Estado tiene que asumir el costo de esta jornada extendida. No han nombrado al personal de cocina. Tienen que tener su carnet de atención, de manipulación de alimentos. No puede ser cualquier cocinera tampoco. No existe la infraestructura. Los colegios no tienen las condiciones óptimas. Yo, inclusive, antes de que empezara la jornada extendida, me fui al colegio Tierra Prometida, en Tanare de Chepo, para ver cómo estaba ese colegio. Y precisamente lo primero que me encuentro es que ahí no hay agua potable. Ahí tienen una toma de agua. Y la comunidad está acordando abastecer a la escuela de agua de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Pero, ¿qué ocurre en las primeras horas de la mañana? Los niños no tienen agua. Después, a las 2 de la tarde, los niños no tienen agua. Es decir, ¿cómo ese colegio, que no tiene el perfil que establece el artículo 9 del decreto 87, que establece la jornada extendida, es seleccionado? Es decir, todos los colegios, miren, ni siquiera los docentes, los padres de familia, saben cómo se va a llevar adelante esta jornada extendida. No conocemos los contenidos curriculares que se han dado en las jornadas extendidas. Es decir, que el padre de familia debe saber si el niño va a dar deporte, si va a dar teatro, si va a dar música, si va a una jornada de afianzamiento. Por eso se desconoce. Y por eso es que le hemos dicho a la MEDUCA, esto tiene que responder a un estudio técnico y no a una promesa de campaña del presidente. El presidente ya ganó las elecciones, él tiene que centrarse en que los colegios que vayan a participar de este programa se les doten de los recursos y de los insumos necesarios para que los colegios no tengan las carencias. Y una propuesta que puede ser buena, entonces termina decepcionando a los padres de familia, a los educadores, que inclusive la información que manejamos es que los 13 colegios que ingresaron el año pasado, ningún docente ha cobrado un solo centavo de pago a los educadores. Es decir, ¿cómo tú quieres que el docente se comprometa con esta propuesta si tú no le pagas? Es decir, yo creo que esta improvisación, y lo hemos dicho, no nos oponemos a la jornada porque creemos que el estudiante tiene el derecho a permanecer más tiempo en la jornada y si es bien llevada y se le dan los contenidos de manera organizada y de manera planificada, el muchacho puede sacarle provecho a la jornada extendida. Pero llevarla a contrapelo, llevarla de manera improvisada, va a terminar, que los colegios terminen, los padres de familia terminen paralizando las escuelas porque hay padres de familia que no tienen para pagarle el almuerzo a los muchachos, ahí el padre de familia lo dijo, se quieren seleccionar a los estudiantes de peores condiciones económicas, pero es que este mundo necesita almorzar, el Estado tiene que garantizarle la alimentación. Hay traslado también de... Efectivamente, ¿qué estudiantes se pueden quedar hasta las 3 de la tarde que no reciban su alimentación? Es decir, esto está mal planificado y le dijimos a la señora ministra, señora ministra, no nos oponemos para que no digan que los docentes no queremos trabajar, para que los docentes se digan que el docente se opone a todo. Aquí se ha aumentado la cantidad de días de clase y nosotros no hemos dicho nada, hemos dicho perfecto. Ahora se han extendido las jornadas y hemos dicho, está bien, no nos oponemos, pero que las cosas se hagan bien, de manera planificada y no que entonces los padres de familia terminen cerrando, paralizando las clases porque sus hijos no son bien atendidos. Ahora, detrás de esto, y podríamos calificarlo así, viendo las denuncias que usted hace, ¿podría esconder esto, la intención de hacer de todas formas o cumplir una promesa de campaña en medio de tantos tropiezos? Bueno, definitivamente lo que hemos dicho, o sea, el presidente, recuerdo que un día nos dijo, el 19 de junio, 16 de junio, perdón, del año pasado nos reunimos con él y a mí me tocó explicarle la propuesta de el aumento del 6% del Producto Interno Bruto para destinarlo en materia educativa. Y él me decía, bueno, lo que pasa es que yo quiero que mis hijos estudien hasta, yo quiero que los estudiantes de la escuela pública estudien como mis hijos hasta las 3 de la tarde en el Colegio Javier. Y yo le decía, señor presidente, porque si todos los colegios estuvieran como el Colegio Javier, nosotros no tenemos que ni discutir el tema de la jornada extendida. Que no es lo mismo, ni es igual. Entonces, estas cosas, estas cosas yo creo que hay que planificarla, madurarla, y dotar de los recursos. Mire, yo aquí estuve sacando solamente así un cálculo muy superficial. Mire, si por ejemplo los 600 mil estudiantes que hay en el sector oficial, sin contarlos en la escuela particular, si los 600 mil estudiantes entran al sistema de jornada extendida, en el almuerzo, supongamos que es un almuerzo de 2 dólares, ellos gastarían alrededor de 1 millón 200 mil dólares diario. Si esto lo llevamos a alrededor de 270 días, que es más o menos lo que tiene nuestro calendario académico, eso significaría 324 millones de dólares solamente en alimentación. ¿Va el Estado a dotar a las escuelas de esos recursos para la alimentación del muchacho? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y esto estamos diciendo que ni siquiera tiene que ver con infraestructura, con el pago a los educadores. Es decir, esto requiere... Comedores que siempre han estado habilitados para una población minoritaria, para los niños que tienen problemas de difícil acceso, para quienes no pueden comer en casa. O sea, ¿cómo se pretende ahora que en estos mismos coman la matrícula entera de la escuela? Por eso es que ahora el presidente lo que quiere es seleccionar a los estudiantes de menos ingresos. Pero es que todo el mundo necesita alimentarse. Aquí no podemos entrar con una pantomima de jornada extendida. O lo hacemos bien o no se hace. Se selecciona a los de menos ingresos y aquellos que van a estar también en la jornada extendida llevan y proporcionan su alimentación para las horas que van a pasar en clases. ¿Cómo sería esto? Eso pudiera ser un coadyuvante, pero el problema está en que, como lo dijo un padre de familia, un niño que se come una comida fría a las 12 del mediodía, eso puede provocarle inclusive hasta daño de estomacal al niño. ¿Y ahora por qué el padre tiene que asumir esa responsabilidad? Efectivamente, y ningún director, y esto que quede claro, porque la directora del Tomás Herrera en Chitlera está pidiendo dinero a los padres de familia, ningún director está autorizado para pedir un solo centavo para garantizarle la alimentación a los estudiantes. Si se le garantiza la alimentación a los estudiantes, que sea porque el Ministerio de Educación dote de los recursos necesarios para que se cocine y se le dé la alimentación a los muchachos. Y entiendo esto fue parte del acuerdo logrado. Se dijo que se le iba a proporcionar el almuerzo a los estudiantes que fuesen parte de la jornada extendida. Incluso también, y es evidente, tenemos que comentarlo, en el primer pase de César Salinas nos comentaba que se envió 750 platos para una matrícula muy inferior en la escuela José Domingo Espinar. ¿Qué opinión le merece? Y es evidente esta desorganización en medio de la jornada extendida. Bueno, es la falta de organización, es lo que hemos dicho. El que está encargado de este programa creo que lo ha querido llevar a contracorriente y ha tratado de implementarlo en muchas escuelas que sabemos que no cumplen. Es decir, nosotros no podemos aquí llevar adelante este programa porque es un capricho del presidente. Esto tiene que tener un fundamento financiero porque aquí lo que se necesita son recursos. Yo estaba viendo que, por ejemplo, en algunas escuelas solamente le están mandando granos y arroz. O sea, le vamos a dar arroz y frijoles a los estudiantes solamente. Pero ¿cómo es posible? Eso no puede ser. Es decir, si el Estado quiere que esta jornada se implemente adecuada, destine los recursos, que es lo que estamos planteando, y ya lo hemos dicho, en el mes de mayo posiblemente hagamos una gran marcha para exigirle al Estado panameño que cumpla con lo que establece la ley orgánica, que es otorgar el 6% del PIB en materia educativa que nadie ha cumplido. Que merece mayor inversión. Quiero hablar un poquito, pues ya tratamos el tema del almuerzo, pues que ha sido evidente la desorganización en este aspecto, es lo que han denunciado incluso los mismos padres de familia. Pero ¿qué pasa también con la planta docente? Se decía que se iban a destinar profesores especializados para distintas áreas, sin embargo, algunos denunciaban, a nosotros ni siquiera se nos ha dado un pensum, una organización, un horario. ¿Qué es lo que van a dar estos niños en estas tres horas adicionales? ¿Cómo anda esto? ¿Se ha contratado a instructores de música, guitarra? Sí, mire, y eso se lo hemos dicho a las autoridades también, que la jornada extendida no puede convertirse en una guardería académica. Si el muchacho se va a quedar hasta las tres de la tarde, lo primero que hay que definir, jornada extendida, ¿para qué? ¿Qué es lo que vamos a darle al muchacho? Vamos a los contenidos curriculares. Si va a dar teatro, ¿existe el instructor de teatro? Yo, la verdad, no puedo quedarme en jornada extendida porque yo no sé nada de teatro. Si voy a dar guitarra, yo tampoco sé nada de guitarra. Es decir, ni siquiera se ha contratado al personal que supuestamente son los instructores que van a dictar cursos de guitarra, teatro, danza, todo este tipo de bailes, bailes folclóricos, este tipo de cosas. ¿Qué especializado tendría que un mismo profesor que dicta una cátedra de matemáticas, biología de estas clases? ¿Cómo se ha querido plantar? Es lo que nos plantearon. Eso es lo que hemos estado diciendo. Yo soy profesor de filosofía. Si a mí me ponen a bailar, yo no sé. O sea, yo no puedo, yo no puedo entrar solamente por querer quedarme hasta las tres de la tarde, dar unos contenidos programáticos que ni yo mismo lo sé desarrollar. Esto implica de que esto es bien complejo y la gente en el Meduca o el presidente cree que esto puede ser de una varita mágica, va a resolver el problema de la jornada extendida. Esto tiene que ser bien planificado, porque me preocupa de que lo que no puede ser es que tengamos a los muchachos matando el tiempo, solamente los ponemos a patia pelota. Pues eso no es aprendizaje ni es pertinencia de los aprendizajes que necesitan los muchachos. Es decir, yo creo que esto tiene que detenerse en este momento y organizarlo de mejor manera y quizás para el próximo año aplicarlo. Y si hay algún colegio que sí tiene la estructura, que sí tiene el comedor escolar y se le garantiza la alimentación, ahí yo digo, perfecto, ¿Hay alguno? ¿Ha identificado alguno? En este momento no conozco ninguno. En este momento no conozco ningún colegio que tenga esas condiciones que todo haya salido bien. Hasta este momento lo desconozco. Resulta preocupante también lo que denuncia, que ni siquiera esos profesores que formaron parte de este plan piloto de 12 colegios han cobrado esos 300 dólares adicionales. Entonces, ¿qué esperanza tienen los que se están quedando ahora? Así es, y por lo menos los que ya ingresaron, que laburaron el año pasado, ahora muchos de ellos dicen, yo no voy a laburar porque no me han pagado. Y es cierto, o sea, mire, si hay un ministerio que le viola los derechos humanos al trabajador, es el Ministerio de Educación. Nosotros en el Ministerio de Educación tenemos educadores que todavía han transcurrido un año y no han cobrado. Aquí nosotros tenemos que veros que se le ven, ayer llevé a la Dirección de Recursos Humanos uno, que tenía cinco años, que no le pagan los viáticos de áreas difíciles de acceso. ¿Y en qué colegios ha identificado estas irregularidades? El de los viáticos en el Colegio de Chinina. El tema de un año una educadora que no ha cobrado en el Colegio Omaro Torrijos Herrera en Santiago, que le pagaron fue hace como ocho días, le pagaron, pero tuvimos un año detrás del director de Recursos Humanos para que le pague a ese educador. Es decir, estas son las cosas que nosotros decimos. ¿Cómo queremos ir poniendo más programas, cuando ni siquiera los que tenemos los hemos resuelto? El tema de los pagos es una deuda histórica que tiene el Ministerio de Educación con los docentes. Compañeros que tienen dos, tres, cinco años esperando hacerse categoría, viáticos de áreas difíciles de acceso, esperando que se le pague la equiparación salarial. Es decir, no es que nos concentremos mucho en el dinero, pero es que son deudas que siempre tenemos que estar señalando, porque es que no le pagan a la gente. ¿Cómo va a trabajar un profesor? O sea, yo realmente no lo haría. Yo no vengo a trabajar si no me pagan. Hay que destacar que es loable, que el profesor sigue asistiendo y ni siquiera ha cobrado. ¿Cómo come? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se sustenta? Son educadores que tienen hijos, que también los tienen que mandar a la escuela. Son educadores que tienen compromisos financieros de luz, agua, transporte, y no se les paga decir. Yo le dije a la señora ministra, señora ministra, páguele todo a los docentes, y usted sabe que va a quizás tener un educador más motivado. Por supuesto. Es como yo le decía también en los temas de las escuelas de rancho. Yo le decía a la señora ministra, usted quiere llevarse por lo menos, que alguien la recuerde, erradique las escuelas de rancho. Nos explicó que es que ninguna empresa quería ir hasta allá. Bueno, pero hágalo. Es una meta más realizable esto que la jornada. Sí, porque el problema es que el Ministerio de Educación pretende construir 50 colegios media, de educación media, 50 escuelas más, que cuando todavía las que tenemos ni siquiera las hemos podido reparar, o todavía no hemos podido erradicar las escuelas de rancho, que son una vergüenza nacional. Profesor, para finalizar, la expectativa era que este martes iniciaran por lo menos unas 50 escuelas a nivel nacional, y que posteriormente, a nivel, o al pasar, el 2016, se sumaran unas 45. en porcentaje, ¿cuántas iniciaron este martes la jornada extendida? Dando un estimado. Bueno, mire, iniciaron algunas, pero con problemas. Por ejemplo, el Instituto Jutuaro Semena, que está ahí en Santa Ana, inició, Sara Sotillo, que está en Panamá, viejo, no pudo iniciar, el Belisario Porras inició, pero todos estos colegios iniciaron. Pero a nuestro juicio, si no se le otan los recursos, dentro de un mes, a lo mejor tengan que abandonar la jornada extendida, porque no tienen la alimentación para los estudiantes, no le ha llegado el personal de instructores, no se le ha arreglado los baños, no tienen laboratorio, es decir, que la mayoría de estas escuelas, posiblemente en el transcurso del año, a lo mejor se salgan de este programa, porque el Estado no le ha garantizado los recursos. Profesor Diógenes Sánchez, Secretario General de ASOPROF, conversando con nosotros esta mañana, y analizando cómo ha sido el inicio de la jornada extendida, en diversos colegios de Panamá. ¡Gracias!